¿Por qué somos cristianos católicos? Porque vivimos en comunidad y no se puede vivir en una comunidad auténtica si nuestras relaciones no están marcadas, orientadas e iluminadas por el perdón y la reconciliación. ¿Acaso Dios no está en nosotros? ¿Acaso ese espíritu no se ha apropiado de cada célula de nuestro cuerpo? ¿Por qué vamos a sentir temor? ¿Por qué vamos a estar en pánico? Todos como seres humanos tenemos que preocuparnos y tenemos que cuidarnos y tenemos que ver la forma de salir de esta tremenda crisis. Pero la presencia de Dios, la presencia del Espíritu, debe darnos alegría, debe darnos confianza, debe darnos esperanza de que Cristo, que ha vencido la muerte, no nos abandonará en la muerte. Queridos hermanos, esta alegría que acabamos de explicar no es esa alegría que producen los chistes o los programas cómicos o los memes curiosos. Esta es una alegría que brota de nuestro ser, de nuestra naturaleza cristiana y de nuestra fe. Es una realización plena que te hace sentir feliz en tu propio pellejo, porque este pellejo ha sido creado por Dios. A esa alegría me refiero, a esa esperanza me refiero, a esa confianza me refiero.